Bueno, ya estamos de regreso aquí, entramos a Zona de Juego, mi nombre es Luis Omar Morales y hoy tenemos un par de invitadas, Cristina Gómez, Marilena Palomares, nos vienen a hablar acerca de esta octava edición de la carrera atlética de San Cristóbal, ya pues comienza ya a convertirse en tradicional esta carrera, ya por octavo año consecutivo, platíquenos acerca de los detalles de esta nueva edición. Bueno, nos da mucho gusto, muchas gracias por atendernos. Venimos a invitar a todo su público a esta octava carrera de San Cristóbal, se inicia el día 14 de agosto a las 8 de la mañana y estamos esperando alrededor de mil corredores y también tenemos una carrera infantil. Lo bonito de esta carrera, porque me van a preguntar qué tiene esta carrera para poder invitar a la gente, que se anime, que vaya con nosotros, tenemos una ruta excelente, tenemos ahorita, como estamos en el campo, tenemos el campo muy verde, tenemos un vallado ahí con agua, con algunas especies de aves, tenemos este también, lo que se cruza por lo que es la comunidad de San Cristóbal, que es una comunidad muy próspera y bueno, tenemos también una bolsa muy buena en cuestión de premios. Así es, justamente esta es la particularidad de la carrera, el ambiente que se genera, los paisajes que se pueden disfrutar, el terreno, la mayor parte de las carreras atléticas aún se desarrolla en la ciudad, en el tema urbano, ahora es una carrera a campo traviesa. Sí, ¿sabes qué es lo padre? Que es una carrera que la puede hacer cualquiera, o sea, no tiene un nivel de dificultad alto y entonces pueden asistir familias enteras, porque pueden participar los niños y los papás y después al finalizar va a haber una verbena familiar con comida y van a haber varias sorpresas por ahí que yo creo que les van a gustar muchísimo. Platíquenos de las modalidades, ya nos comentaron. Sí, por supuesto, tenemos 10 kilómetros y tenemos varias ramas, el juvenil que es de 15 a 17 años, el que sigue la siguiente categoría de 18 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59 y de 60 años en adelante. Tenemos en varonil y en femenil, después tenemos el de 5 kilómetros que es nada más recreativa, aquí sí no tenemos premios pero es recreativa y el premio es que vayan y disfruten del campo que es maravilloso. Y aparte tenemos la infantil, la infantil tenemos de 4 a 5 años, de 6, 7, 8, 9, para que sean más o menos de la misma edad, de 10 a 11 y la última de 12 a 13 años. Entonces a los niños se les dan premios en especie, juguetes, juegos de mesa, algunos pares de tenis, o sea, se les da, ese es el premio de los chicos. Pero de la categoría principal, que es la de 10 kilómetros, son 100 mil pesos distribuidos en estas categorías que ya te comenté. Platicaban que son, tienen programados, pronosticados, mejor dicho, prácticamente mil corredores. Entonces, una parte también interesante es esto, que pueden correr en familia. Claro que sí, es que eso es lo más importante, que también el domingo lo conviertas en este domingo familiar, que te disperses, sino que vayas, porque además pueden ir hasta con sus carriolas, aunque por ahí hay, si llueve, que eso esperamos que llueva bastante, para que sea muy bonita esta ruta. Pero pueden ir también las mamás, ya ves que ahora se corren con sus carriolas, corren con sus perros, o sea, es familiar. Y además toda la comunidad los espera de veras con los veos abiertos, porque la gente de la comunidad es la que también está involucrada en la verbena, que como decía Cristi, sus antojitos muy tradicionales de ahí, y se la van a pasar bien, se la van a pasar muy bien. ¿Cómo van en el tema del aforo de la carrera? En cuanto a la capacidad, en las inscripciones, ¿cómo van? Sí, vamos bien, pero sí queremos, sabemos que siempre en las dos últimas semanas es cuando más apretamos, siempre dejamos al mismo, pero queremos llegar a la meta, como todo mundo debe de llegar a la meta, definitivamente. Y por eso es la invitación y gracias de veras por este espacio que nos están dando ustedes, porque es una carrera, como tú lo dices, hay una parte de pavimento, hay una parte de terracería, hay una parte entre las milpas, y está fabuloso, está fabulosa. Es parte del terreno, ¿no? Sí. Aparte de todo esto, ¿qué tipo de terreno, qué tipo de paisajes, incluso situaciones curiosas se pueden encontrar? Sí, mira, por ejemplo, salimos del Centro Fox, ahí en la puerta del Centro Fox, esa es la salida. Entonces, ahí sales y cruzas parte de la comunidad, que ahí ya una parte está ya con pavimento, ya con concreto que se tiene ahí. Después atraviesas otra zona donde hay unas congeladoras alrededor de la comunidad. Pasas por enfrente donde vive el licenciado Vicente Fox, tomas una calzada muy bonita, que está fabulosa. Después atraviesas una empresa también que maneja las lechugas hidropónicas, nos dejan cruzar por ahí, y después ya vas por los sembradíos, ahorita que hay mucho en el maíz, te digo, subes, hay un vallado muy bonito, hay un bordo, y que por ahí subes y puedes disfrutar la naturaleza. Por eso es importante que todas las familias puedan ir. ¿Cómo le pueden hacer a los interesados para que todavía tengan esa inquietud de inscribirse? Sí, se pueden inscribir a través de marcate.com.mx en línea, y si no, en las tiendas Sport Palace, todas las tiendas Sport Palace de Leo Guanajuato. La entrega de kits va a ser en la de Sport Palace en el centro, el sábado, el sábado previo a la carrera. Entonces, pues sí, la verdad es que esperamos muchísima gente, esperamos que se animen. Ya pronto les traeremos más detalles, de hecho, a través de ti, si se puede. Te mostraremos ya cómo, muchos preguntan cómo va a ser la playera y todo eso. Todavía no tienen ahorita la playera. Ya les damos nada más que, este, esa va a ser la siguiente, la siguiente visita. También queremos decirles que tengan la confianza, es una carrera muy cuidada, en el sentido de sus puntos de hidratación, sus puntos también de seguridad, este, por parte de diferentes instituciones de salud. Es una carrera, te digo, muy, muy cuidada en ese aspecto, durante todo el trayecto. ¿A qué hora es la salida? A las 8 de la mañana, así es que hay que madrugar, ahí está la zona de la unidad deportiva, de la comunidad, que le sirve para calentamiento, está muy bonita, hay todos los servicios, baños, masajes, todo va, vamos a tener de todo. Bueno, pues ahí está la invitación para todas las personas que estén interesadas, justamente, como sabemos, aquí en León, pues hay una amplia gama de, una baraja de posibilidades, posibilidades, de opciones para este tipo de carreras atléticas, sin embargo, bueno, pues esta es una distinta, ¿no? Como sabemos, allá en la comunidad de San Cristóbal, pues el paisaje, lo que tenemos allá, sin duda alguna, son interesantes, y precisamente, bueno, pues habrá que madrugar ese día, pero bien que vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado hubo un grupo de corredores, se fue desde aquí de León, cruzó León y se fue corriendo como calentamiento y allá hizo sus 10 kilómetros. Así es que... Llegas muy listos. Sí, quedaron muy bien. Por eso es algo que les llama la atención, porque es muy bonita toda la ruta, ¿sí? Está avalada, está certificada, tanto por la federación como por el Estado, o sea, es una carrera que te digo, muy cuidada en ese aspecto, en todos los aspectos. Cumplimos con lo que prometemos en el sentido de los premios, siempre se cumple cabalmente, así es que, pues, queremos que la gente salga contenta y que disfrute también, ¿sí? Perfecto, entonces nada más recordar la fecha. Es 14 de agosto a las 8 de la mañana y también si tuvieran alguna otra duda pueden consultar nuestra página web que es www.carrerasancristobal.com y en nuestras redes sociales también Carrera San Cristóbal, entonces los esperamos. Ahí justamente tienen en pantalla la página de internet donde, bueno, cualquier situación, cualquier duda que tenga la gente, ahí puedes solventarla y al final de cuentas, bueno, pues lo importante, ¿no?, que es participar en este tipo de eventos, activarse físicamente y, bueno, pues por supuesto también deleitarse con, insisto, con los paisajes. Me parece que es lo particular de esta carrera, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado. Muchas gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? Pues yo creo que, este, por aquí, yo creo que si tenemos la oportunidad de venir nuevamente, por aquí les traer a Cristi algunas cortesías para que entre sus... La siguiente, la actuación también, la playera y la... Ah, claro, ¿les parece bien? Perfecto. Y les traemos algunas cortesías. Claro que sí, para que la gente esté al pendiente de esta situación en estos días, bueno, tenemos hasta el 14 de agosto para que la gente también pueda inscribirse y esté al pendiente de esta carrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, de hecho, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a Zona de Juego en Zona Franca.